Otra vez Antonio Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, fue amenazado en esta oportunidad a través de un mensaje de texto. Tanto los investigadores como los dirigentes políticos de esa provincia no descartan que haya connivencia entre los narcos y la policía en las intimidaciones. Que se cuide porque se la van a poner en la autopista. Este SMS fue recibido el martes por la jueza de instrucción santafesina Raquel Cosgalla y dirigido al gobernador Antonio Bonfatti. Fue un mensaje enviado desde un aparato con crédito prepago, que cuando quisieron rastrearlo ya había dejado de funcionar. Sobre el ataque que sufrió el mandatario provincial el viernes pasado en su casa de Rosario, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, advirtió que no descartan la vinculación de policías con el hecho. El funcionario se refirió a la conexión entre una organización delictiva, investigada por narcotráfico y media decena de policías santafesinos. El único detenido por el atentado a tiros contra la vivienda de Bonfatti, Lucas Sandoval, fue desvinculado de la causa, ya que el peritaje sobre el arma encontrada en su domicilio, determinó que no fue una de las pistolas utilizadas para disparar contra el frente de la casa del gobernador. ¡Gracias!